Rescate Este invierno llovió tanto que me creció musgo En el pelo, en las axilas, en el ombligo llovió tanto que empecé a resbalarme Después comencé a nadar Y ahora que ya estoy cansada, me dedico a flotar Tengo el cuerpo boca arriba Si hablo, corro el riesgo de que me entre agua y me ahogue ¿Acaso quieres que me ahogue?